Hola, esta es la segunda clase de la serie sobre la silla y lo que vamos a hacer en esta clase es jugar un poco con distintas maneras de sentarse en la silla. A veces tenemos como ideas muy rígidas de cómo estar sentado, cómo estar sentado derecho. Bueno, creo que más de pensar en cómo estar sentado, se trata de pensar en cómo estar flexible, cuando estamos sentados. Y eso es un poco lo que trataremos de descubrir hoy. Así que, bueno, la clase es corta, espero que te guste, espero que te sirva. Ahí vamos. Siéntate cerca del frente de tu silla y coloca la palma de tu mano derecha en la parte baja de tu espalda y la palma de tu mano izquierda en el tope de tu cabeza, es decir, en la parte más alta de tu cabeza. Estate segura, seguro que tus dos pies están sólidamente apoyados en el suelo y que las rodillas están cómodamente separadas. Y comienza a mover tu espalda baja, rodándola, rodando un poquito la pelvis hacia atrás y luego rodándola hacia adelante. Observa, en la mano que tienes ahí en tu cintura, deja que tus dedos toquen las vértebras y el centro de tu mano perciba los músculos. Y entonces, cuando tu pelvis rueda, observa cómo esa zona se redondea un poquito, es como si la espalda se acercara a tu mano y cuando ruedas hacia adelante, es como si se acentuara el hueco en tu cintura. Y a la vez observa, mientras haces este movimiento, ¿qué está sucediendo? Sienta en la distancia entre tu cabeza y el lugar donde estás sentado. Tal vez sientas que te vas acortando y alargando mientras lo haces. Continúa un poquito sintiendo este movimiento de una manera muy suave, sintiendo cómo tu mano se acerca a la columna, es decir, mejor dicho, cómo tu columna se acerca a tu mano y luego quiere alejarse y déjalo. Descansa unos segundos, apoyada ahí donde estás, en el centro de tu silla. Y ahora cambia las manos, pon tu mano izquierda en la cintura del lado izquierdo y comienza a rodar la pelvis. Tu dedo pulgar está mirando hacia adelante, los otros cuatro dedos están como desplegados hacia atrás, de manera que puedes sentir en parte las vértebras de tu columna y los músculos. Y vas rodando y sientes cómo, al rodar hacia atrás, se redondea tu espalda y luego ruedas un poquito hacia la parte anterior de tus isquiones y sientes cómo aumenta la curva de tu espalda. Continúa. ¿Qué te parece? ¿De cuál lado te ha resultado más fácil, el lado derecho o el izquierdo? Y puedes ver lo que pasa entre, digamos, en tu espalda, cómo te acortas cuando te redondea, cómo te alargas cuando el hueco de tu cintura aumenta. Descansa, déjalo, descansa en el centro de la silla y percibe tu postura. Percibe cómo sientes que estás apoyada, apoyado en la silla. Respira y al respirar percibe la zona de tu cintura. Tal vez puedas incluso sentir como que el aire llega hasta esa zona. Y entonces ahora siéntate sobre el lado derecho de tu silla, de tal manera que la parte derecha derecha de la pelvis, el isquión derecho, quede en el aire. Y sólo quedes apoyada o apoyado sobre el lado izquierdo. Así que una parte de, digamos, el muslo y el glúteo derecho están en el aire. Y vuelve a colocar tu mano derecha en tu cintura, esta vez con los dedos, los cuatro dedos apuntando hacia adelante, hacia tu estómago y el pulgar hacia atrás. Como que puedes encajar el pulgar ahí en tus crestas ilíacas. Y ahora comienza a mover la pelvis para que vaya un poquito hacia arriba de la silla y luego para que vaya debajo del nivel de la silla. Es decir, en un momento tu isquión derecho baja por debajo del nivel del asiento y en otro momento se nivela y luego sigue hacia arriba y se levanta más que el isquión que está apoyado en la silla. ¿Sí? Y vas y vienes con ese movimiento. ¿Puedes sentir cómo tu cintura se está alargando y acortando en forma alternada? ¿Puedes sentir la conexión entre ese movimiento, toda tu espalda y el cuello? Deja que la palma de tu otra mano esté descansando relajada. Estate segura, seguro que tus pies están bien apoyados en el suelo y con una cierta separación. Y siente cómo cuando tu pelvis sube y baja, tu pie, tu pierna derecha te está ayudando, empujando una vez el suelo y soltando el empuje cuando vas hacia abajo. Descansa un momento, vuelve a sentarte en el centro de la silla y percibe. Percibe tu sensación ahora de estar ahí sentada o sentado. ¿Dónde te sientes más apoyado? ¿En el isquión derecho o en el isquión izquierdo? Y ahora muévete hacia la izquierda y repite el mismo trabajo del otro lado. Así que ahora apoyas tu mano izquierda en la cintura. Tu mano derecha puede ir, si quieres, un par de veces al tope de tu cabeza para percibir también la influencia de este movimiento en toda la columna. Esta te asegura que tus piernas estén abiertas, tus pies bien apoyados y subes y bajas con el lado izquierdo de tu pelvis. Siente como tu cintura se alarga y se acorta. Percibe la influencia en el cuello. ¿Qué parte de tu cuello se está alargando cuando vas hacia abajo? ¿Y qué parte de tu cuello se está flexionando cuando vas hacia abajo? ¿Y qué sucede cuando subes con la pelvis? Compruébalo, tu mano está ahí en la cabeza para asistirte a entender la relación entre el movimiento de tu pelvis y toda la columna. Luego, si quieres, puedes dejar la mano apoyada en tu otro muslo. Continúa dos o tres veces más. Y luego déjalo. Siéntate en el centro con los dos isquiones apoyados en la silla. Y simplemente percibe cuál es la sensación de estar sentada, sentado ahora. Y ahora siéntate mirando hacia el respaldo de la silla. Descansa tus brazos, uno sobre el otro, apoyados en el respaldo de la silla. Y descansa tu cabeza sobre tus brazos. Pon tus nalgas lo más atrás que puedas en la silla. Y en esa posición, otra vez, comienza a rodar tu pelvis. Una vez, acercando el ombligo, digamos, hacia el respaldo de la silla. Y otra vez, alejándolo. Y siente cómo, cuando ruedas hacia adelante, tu panza sale un poquito, tu ombligo se acerca o va en dirección al respaldo de la silla. Y el hueco de tu cintura se acentúa. Y luego ruedas hacia atrás y sientes cómo los abdominales se acercan a tu columna. Y tu columna se redondea hacia atrás. Continúa con ese movimiento y vas a sentir que los apoyos de la base de tu pelvis cambian. Cuando la espalda se redondea, es como que la zona del coxis se acerca a la silla. Y cuando la espalda acentúa su curva, esa zona se despega. Y tú sientes que estás rodando sobre los isquiones y que te estás sentando en la parte más frontal de ellos. ¿Cómo se siente hacer este movimiento con la cabeza, es decir, con la frente apoyada en tus manos? ¿Puedes continuar el movimiento y sentir cómo alternativamente tu pelvis tira de la columna o la empuja un poquito hacia arriba? ¿Hay un eco de este movimiento en tu cuello, en tu cabeza, en tus hombros? Tómate un descanso, siéntate normalmente separada del respaldo, deja tus manos sobre tus muslos, inspira, suelta el aire. Y esta vez, apoya tu pecho sobre el respaldo de la silla. Vuelve a sentarte con las nalgas cerca del borde de la silla y apoya esta vez tu pecho, la parte alta de tu pecho sobre el respaldo. Y otra vez, deja que tu cabeza mire, digamos, en dirección al suelo como si estuvieras asomada a un balcón, ¿sí? Y ahí empieza a rodar la pelvis otra vez. Deja que tu panza vaya hacia afuera cuando ruedas la pelvis hacia adelante. Y deja que tu panza, que tu ombligo vaya hacia atrás cuando ruedas la pelvis hacia atrás. ¿Puedes ver de qué manera se están coordinando la respiración y el movimiento? Deja que tu abdomen empuje hacia adelante y empuje hacia atrás en armonía con el movimiento de tu columna y de tu pelvis. Continúa con esto hasta que se haga un movimiento fácil, suave y fluido. Y luego déjalo. Vuelve a sentarte en tu silla, pero esta vez mirando hacia adelante. Y por un momento descansa tu espalda en el respaldo de la silla. Y observa cómo estás. Esta clase puede ser muy útil para personas que tienen dificultades en la parte central e inferior de la espalda. Para ellos es mucho más fácil rodar la pelvis teniendo un apoyo. En este caso hemos usado el respaldo para eso. Y esta lección te va a aliviar sin duda a soltar el estrés que tengas en tu espalda. Bueno, te dejo aquí. Hasta el próximo video.